que en las creencias esenciales tenemos unidad efesios 4 del 4 al 6 dice hay un solo cuerpo un solo espíritu un solo señor una sola fe un solo bautismo un solo dios y padre de todos verdades esenciales pero hay muchas cosas en la vida cristiana en el camino cristiano que no son esenciales cosas que están abiertas para que usted las interprete cuando usted estudia cuando usted dora cuando usted le pide a dios que lo enseñe hay algunas cosas en las que usted va a diferir de otras personas nosotros consideramos que muchas de estas no son esenciales y por eso es que en creencias no esenciales tenemos libertad en estos nosotros podemos tener diversidad y nos respetamos unos a otros como lo dice el espíritu santo en romanos 14 1 4 12 y 22 reciban al débil en la fe pero no para contender sobre opiniones tú quién eres que juzgas al criado ajeno para su propio señor está en pie o cae de manera que cada uno de nosotros dará a dios cuenta de sí tienes fe tenla para contigo delante de dios por ejemplo algunas personas preguntan es esta una iglesia carismática las iglesias en casas son carismáticas bueno las iglesias en casas no son carismáticas pero no somos anticarismáticos hay personas en las iglesias en casas que son muy carismáticas que practican el hablar en lenguas y creen que eso es una parte esencial de su fe y de su andar con dios hay personas que piensan que eso es espantoso y no quieren que alguien se les acerque haciéndoles o pidiéndoles u obligándoles a que hablen en lenguas nosotros no creemos que hablar en lenguas es esencial para la salvación no es ninguna de las ocho verdades esenciales es uno de los dones espirituales que dios da que el espíritu santo da a quien él quiere y es muy bueno nosotros decimos usted tiene libertad si dios le ha dado ese don qué bueno con tal que no intente obligar a todos los demás a que tengan ese mismo don eso haría la diferencia si tiene el don qué bueno si no también si no procúrelo animamos a que la gente procure ejercitar todos y cada uno de los dones pero no los obligamos o no los condicionamos o no los estigmatizamos si los tienen o no los tienen ese es un ejemplo nosotros no somos carismáticos pero tampoco somos anticarismáticos o pentecostales o antipentecostales no tenemos denominación como vamos a ver en la cuarta sesión por ejemplo sobre la segunda venida de jesucristo hay probablemente tres posiciones principales si usted es premilenario post milenario o amilenario si usted no tiene ninguna idea de lo que eso significa no se preocupe por eso hay libertad la única cosa que nosotros creemos cuando vea estas ocho cosas esenciales que enseñamos es que la segunda venida de cristo es algo seguro creemos y enseñamos que jesucristo viene otra vez y lo estamos esperando cada día es nuestra responsabilidad de estar listos tener nuestros corazones preparados para encontrar más allá de eso hay tantas opiniones divergentes sobre la segunda venida de cristo como creyentes hay con tal de que usted crea que jesús viene otra vez podemos tener libertad y podemos discutirlo y mantenernos discutiendo con tal de creer lo esencial lo esencial es que jesucristo viene si viene antes del de la gran tribulación a la mitad al final si viene antes del anticristo después eso ya son cuestiones de opinión la verdad esencial es jesucristo viene otra vez el punto es en cosas esenciales tenemos unidad hay ocho cosas en las que necesitamos estar de acuerdo si desea unirse a la iglesia en casa hay muchas otras cosas que están abiertas a la interpretación y nosotros tenemos libertad en aquellas cuando alguien me habla de eso le digo está bien qué bueno que crees eso yo creo otra cosa pero cuando alguien me dice algo contrario a lo esencial por ejemplo que jesucristo no es dios ahí si me tomo el tiempo le digo cuando nos podemos ver unas dos o tres horas para demostrarte con la biblia que jesucristo si es dios porque en eso si debemos estar totalmente de acuerdo porque es una verdad esencial para nuestra salvación entonces en nuestras creencias tenemos caridad tenemos amor mire lo que dice primera de corintios 13 2 si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y todo el conocimiento y tengo una fe que logra trasladar montañas pero no tengo amor no soy nada usted puede ser teológicamente correcto y puede estar bien preparado en apocalipsis sobre quién es la bestia y quién es el caballo rojo y qué son las copas y lo que la trompeta final es y cuando esto ocurre usted puede tener bien deducido el libro de daniel pero si no eres una persona amorosa y afectuosa eso no importa nada en resumen tenemos unidad en las cosas que importan y que nos permiten libertad en las cosas que no son tan importantes y sobre todo nos relacionamos entre nosotros con amor usted va a encontrarse con algunas personas en las iglesias en casa que no le van a gustar va a encontrarse con algunas personas que pueden herir sus sentimientos intencional o involuntariamente usted puede encontrar a personas que toman crédito por una idea que era suya puede ser que usted no reciba crédito por algo que usted hizo y trabajó arduamente esto lo hiere usted puede encontrar a algunas personas que son molestas porque porque la iglesia en casa simplemente está compuesta de personas como tú y yo imperfectos pecadores salvos por la gracia de dios que cometemos errores usted tiene que tomar una decisión si va a unirse a la iglesia en casa y es que usted tendrá un corazón amoroso hacia aquellos que conozca y va a tener la voluntad de reconciliación y perdón si es necesario usted va a necesitarlo va a necesitar aprender a perdonar y a tener la voluntad de hacerlo si usted se va a unir a la iglesia en casa nosotros no queremos que las personas se unan a las iglesias en casas si no tienen la voluntad para pasar por ese proceso si decide unirse venga con una actitud que dice si me encuentro con un problema cuando me encuentre con el problema cuando me encuentre con dificultades cuando me encuentre con situaciones que no me agradan yo prometo ante dios hacer lo que la biblia dice hacerlo con un corazón amoroso hacia la reconciliación y el perdón